hola qué tal nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia en relación con el automovilismo y bueno como sabemos el bentley continental gt consiguió un nuevo récord en paispeak bueno el modelo de la firma británica se estaba preparando para ascender lo más rápido posible a la mítica colina estadounidense y vaya si lo ha hecho porque ha batido el récord y ahora es el modelo de producción más veloz en subir al paispeak y bueno una de las citas más importantes del deporte motor en eeuu ha tenido lugar a lo largo de este reciente fin de semana y es que miles de aficionados se han dado cita en colorado springs para contemplar el ascenso al paispeak dada la dificultad de una prueba como esta algunos fabricantes tratan de enviar alguno de sus productos para conseguir subir lo más rápido posible si hay suerte restablecer un récord mundial bueno una de esas marcas es bentley que se toma muy en serio esta competición y el mejor ejemplo de ello lo tuvimos el el año pasado con el récord conseguido por el ventaiga al lograr subir la colina menos de un tiempo de 10 49 9 minutos consiguiendo ser el sub de producción más rápido en esta en este evento y bueno pero las ambiciones de esta marca automotriz británica no iban a quedarse ahí y una semana se hacía eco una de sus intenciones para este presente 2019 al preparar un nuevo modelo para situarse en lo más alto de la categoría de vehículos de producción y bueno el ejemplar elegido fue el bentley continental gt que es una berlina de 4,8 metros de largo que dispone un poderoso motor bajo el capó que es tipo b2 el cual sería domado por el bicampeón de paispeak riz mylen bueno y en efectivo y efectivamente el piloto se dio cita con la subida más famosa a los eeuu y ha conseguido un nuevo récord al realizar en un tiempo de 10 48 488 lo que supone una diferencia de 8,4 segundos con respecto al establecido por el porsche 911 turbo ese en 2014 de esta forma el continental se ha convertido en el vehículo de producción más rápido en subir al paispeak y bueno bueno hay que recordar también que esta cita se compone un total de 156 curvas y una subida de casi 1500 metros donde los 635 caballos fuerza y 900 nm del bloque w 12 6 litros de la marca bentley han mostrado su valía no obstante dado que la cima está a unos 4 mil 300 metros de altura todas todas esa potencia no está disponible en el pedal derecho debido a la inferior densidad del aire para ello el bentley continental gt ha conseguido lidiar con la situación y situarse lo más alto y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao